Quieres montarte tu nuevo ordenador pero te da un miedo terrible montarte ese ordenador ¿Por qué? Porque tienes miedo terrible a montar los cables Porque te da pánico conectar los cables y que todo explote, que todo haga pum y adiós el ordenador Pero tranquilo, porque hoy yo te voy a explicar que cables tienes que conectar a tu placa base Que cables tienes que conectar en tu ordenador Y te voy a solucionar el problema para que tú puedas montarte un ordenador por ti mismo Así que tranquilo, quédate y disfruta Y por cierto, al final de este vídeo te voy a contar una cosa más sobre los cables que lo vas a necesitar Tú tienes que saber esa cosa que te voy a contar para poder tener todo bien montadito y maravillosamente Así que quédate y disfruta porque esto te va a interesar Conectar los componentes en el ordenador es muy fácil, es meter, conectar, meter, conectar Ah, pero cuando llegan los cables dices donde conecto cada uno porque es que me da miedo que todo explote, que todo reviente Pues tranquilo, porque esto es una situación muy fácil Vámonos a la placa base, vamos a mirar realmente qué cosas tienes que conectar, qué cosas no De primeras os puede asustar porque ya veis que tenemos un montón de conexiones y puedes perderte en mitad del camino Y decir, oh, no sé qué tengo que conectar aquí, tengo que utilizar todos, no tengo que usar todos Pero tranquilo, porque realmente de la fuente de alimentación para aquí solamente van a salir dos cables Sí, solo dos vas a tener que conectar directamente a la placa base De primeras y el más importante, el que da alimentación a toda nuestra placa base es este Este es el cable de 24 pines, es el que alimenta a toda nuestra placa base Aquí tenemos el problema de una fuente modular o una fuente no modular Que el cable nos viene así, con estas conexiones Y tú dirás, ah, vale, guay, pues tengo que conectar esto aquí con esto Y hago aquí 24 pines y me explota la placa base y la hemos liado Como puedes ver, la conexión es de 24 pines, que es la que va a alimentar la placa base Y aquí ya tenemos los 24 pines, este conector solamente va a entrar aquí Y no hay ningún otro conector como este, es único en su especie Y el otro conector va a ir en la fuente de alimentación, no os preocupéis Porque esto no os va a entrar aquí nunca, así que tranquilo Este es el siguiente cable que tenemos que conectar Sí, os llamará la atención que pone ahí CPU, correcto Este es el cable del procesador, es el conector EPS Siempre que veáis EPS es el conector que va a ir conectado al procesador Y tranquilos, porque no vais a tener problema en una fuente modular Si lo vais a conectar bien o mal en un lado o en el otro ¿Y por qué digo esto? Porque en este caso, este cable, por ejemplo, viene ya dividido, ¿vale? Ya viene de 4 y 4 Trae otro cable, la fuente de alimentación, que son 8 unidos Porque no siempre tienen 4 pines la placa base para el procesador La mayoría, la gran mayoría, trae 8 pines 8 más 4 o 8 solo ¿Por qué? Porque las placas bases actualmente necesitan chicha Y nosotros a los procesadores le metemos caña Y los fabricantes saben que nosotros somos unos cafres Y que nos dedicamos a hacer overclock al procesador Entonces, claro, dicen ¿Cómo te voy a meter yo a ti un conector de 4 pines Cuando no te va a llegar para nada? Necesitas uno de 8 Entonces, ¿los fabricantes qué hacen? Vale, pues nos ponen un conector EPS con los 8 pines juntos Y el otro conector con los 8 pines separados de 4 en 4 Para que podamos conectar cuando hagamos el overclock En este caso, vamos a la placa Nos facilita mucho la situación Porque tenemos estos dos divididos de 4 Entonces, de maravilla para estas placas En este caso, esta que es antigua Le llegaba de sobra Conectabas este así de 4 pines Este te quedaba solo y colgando y perdido por la vida Y ya está, no hay problema ¿Cuál es la ventaja de las fuentes modulares? Que siempre te trae escrito eso PSU Quiere decir fuente de alimentación Es decir, este cable va para la fuente de alimentación ¿Por qué te ponen en este PSU? Porque cuando tú tienes este conector Que aquí viene dividido 4 y 4 Cuando trae los 8 juntos Se puede parecer muchísimo a este Entonces, tú intentas conectarlo en la fuente de alimentación Y no te va a entrar No es que vayas a romper nada Es que no te va a entrar Esto es imposible que te entre en el conector de la CPU Vale, ya tenemos conectados estos dos cables Conector de 24 pines Alimentación para la placa base Conector EPS Alimentación para el procesador Chicos, ya está Ya tenemos conectados Los cables que van de la fuente de alimentación A la placa base No hay más ¡Aleluya! Se ha solucionado el problema ¿Puedo montarme ya un ordenador tranquilamente? Yo solo Porque solo tengo que conectar dos cables Eh, tranquilo No te preocupes Espera Porque aún tienes más cables que conectar Tu ordenador no va a funcionar solo con esos dos cables Ahora pasa que tenemos que conectar este cable Y dirás ¿Para qué quiero conectar otra vez un cable de alimentación del procesador? Porque este es el conector PCI Express Sí Tú lo has dicho Este es el que alimenta a la tarjeta gráfica Todas las fuentes de alimentación nuevas Te va a venir esto escrito Siempre viene con esto escrito Para que tú no te pierdas Y aunque no lo traiga escrito Tú dirás Ostras, pero es que se parece muchísimo al conector del procesador Sí Se parecen muchísimo Son prácticamente iguales Pero cambian dos pines que tenemos aquí ¿Vale? Vale Pues los del EPS y los del PCI Express Cambian dos conectores En un lado son cuadrados Y en el otro conector son redondos Así que jamás te van a entrar dentro de la ficha Y lo mismo pasa con el conector que va a la fuente de alimentación Ahí lo tienes Fuente de alimentación PCI Express Uno va conectado en la fuente de alimentación Otro en la tarjeta gráfica Siempre y cuando la fuente de alimentación sea modular Si es semimodular o no es modular Tranquilo Porque el conector este que va a la fuente de alimentación Ya está conectado Ya no tienes problema Solamente tienes que conectar este a la tarjeta gráfica Y ahora ¿Qué más tenemos que conectar? Vale Tranquilo No te preocupes Porque nos queda un único cable más para conectar De la fuente de alimentación Solo uno No tenemos que conectar ninguno más Vamos Vamos a cogerlo Un momento Tranquilos Esperad Esperad Vamos a coger el cable Un momento Vamos a ver Vamos a ver Tranquilos Que sigo aquí No me he ido Esperad Vamos a ver Vamos a ver Aquí lo tengo Vale Vamos Vamos a ello Estoy aquí reventando con todo para conseguir unos cables Mirad Aquí lo tenemos Sí Este es el conector sata de alimentación Ya lo conocía Porque aunque tú no hayas montado nunca un ordenador Seguramente has desmontado un disco duro Y seguramente has cambiado tu disco duro sólido HDD por un SSD Entonces has tenido que conectarle este conector para la alimentación Este es el que viene de la fuente de alimentación Que no va a la placa base Va conectado al disco duro Y del disco duro sí que tenemos que conectarlo a la placa base Así que vamos otra vez a ello Y ahora dirás Ostras Pero ¿Y yo qué hago? Porque claro Tengo Uno, dos, tres, cuatro conectores sata ¿Dónde conecto yo mi cable sata? Pues tranquilo Porque aquí tenemos una cosa maravillosa Que hace nuestra placa base Porque es súper inteligente Y tú lo conectes donde lo conectes Ella le va a dar igual Tú puedes tener un solo disco duro Y conectarlo en el sata 4 Que ella va a reconocer que tienes ese disco duro En este caso Pues lo he puesto en el sata 4 Porque yo soy muy enrevesado Y lo quiero conectar donde a mí me dé la gana Y yo quiero que se conecten el sata 4 Ahora me dirás Ostras, pero espera Que nos falta el panel frontal Que es el que nos da más juguillo Tranquilo porque vas a tener Aquí, aquí Un vídeo maravilloso Donde vas a poder ver Cómo conectar los cables del panel frontal Y qué pasa si los conectas mal Si explota tu placa base O no explota Y aquí Vas a poder suscribirte Para estar al tanto De todas las noticias Sobre este canal Y el mundo gamer Hasta pronto chicos Chao